El mate y los beneficios que tienen, recibimos a ella. ¿Cómo le va, Macarena? Bienvenida. Bien, por suerte. Con frío. ¿Vos tenés frío? Acá falta un mate, yo no sé. Ministro, lo de mate no trajiste mate. Te has puesto, aparte estoy en la campera hoy. Bueno, hoy quería hablar un poco de los beneficios del mate, que hay algunas cuestiones ahí que siempre surgen, algunas dudas. Por ejemplo, si nos hidrata. Hay como un mito también de que nos deshidrata. Que eso es por la cafeína, mirá ahí. Poco por la cafeína, el contenido de la cafeína. Pero aclarar que como lo vamos tomando de a poco, que no es tal como el café, que lo tomamos en un instante y después sí puede llegar a deshidratarnos si es en exceso el consumo, el mate lo vamos tomando de a poco. Entonces los estudios lo que afirman es que en realidad contribuye a la hidratación. Si igual quiero alentar a que consuman agua por más que consuman mate, porque a veces hay como una tendencia a consumir... Ah, yo tomé, ya tomé este, el líquido necesario del día. Exacto. Y no, o sea, no, es igual, está bueno. No, no, que la gente dice a veces... Ah, sí. No, no, no. Bueno, ir tomando... No, es que ya te habías tomado todo el líquido necesario del día. Y tú tomando... Y tú tomando... No, no, que tomas en los deberes. No, lo que pasa es que ya dice que mucha gente... Excelente hidratación. Ah, entiendo, entiendo. En el tema de la hidratación... Sí, sí, hacen esa comparación. Esa comparación. Ir tomando a poco el agua, ¿no? Porque también es eso, tomar dos litros y la recomendación estándar, que eso quiero aclarar también, es individual el consumo de agua, pero bueno, supongamos dos litros, bueno, no voy a tomar dos litros en el comienzo del día, sino que lo voy distribuyendo en el resto del día. Después, muy importante que tiene poderes antioxidantes, que esto se debe en parte a los polifenoles, a la cafeína, a saponinas, que nos permiten como prevenir... ¿Qué son los polifenoles? Los polifenoles son antioxidantes que nos permiten como reducir el riesgo de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes... ¿Todo eso está en la yerba, digamos? Sí. Ok. Siempre aclarar de nuevo, contribuye, no es que el mate tenga un poder único, No, es que porque tomes mate, después te alimentas mal y ya estoy protegido porque tomo mate. Si tengo un mal estilo de vida, no va a poder contribuir a eso, no tiene poderes mágicos. Después, también contribuye a la digestión porque tiene un pequeño contenido de fibra, esto, si yo además tengo una alimentación saludable, donde incluyo frutas, verduras, productos integrales, va a ayudar a que se reduzca la glicemia en sangre, LDL, que es como denominado colesterol malo, los triglicéridos, y esto también nos va a permitir prevenir futuras patologías. A su vez, algo muy importante me parece destacar, que es mejor consumir sin palo o con poco palo, porque las mayores propiedades están en las hojas. Entonces, si tengo una yerba con menos palo... Pero acá no se usa mucho la yerba de palo. No, eso es muy argentina, ¿no? No, más argentino y paraguayo, sí, pero acá... Sí, sí, pero... Que después de las 4 de la tarde no puede tomar mate. Que eso es porque... No puede dormir así. Se duerme, se duerme. Depende del tipo de yerba también. Bueno, el contenido de cafeína depende del tipo de yerba, y al igual que el café, es como engañoso, ¿no? Porque en realidad nos da la sensación de obtener energía, pero no es nutritivo, o sea, por lo tanto en sí calorías, por ejemplo, no nos va a aportar, la energía real no nos va a aportar. Pero sí nos va a brindar esa sensación de bienestar, de estar como más despiertos, activa al sistema nervioso, todo debido a la cafeína. De alguna manera genera cierta adicción, ¿no? Bueno, sí, sí, por supuesto. Hablamos de sustancias que generan un grado de dependencia, sobre todo para aquellos que toman mate muchas veces al día. No, y lo que decía de que termina siendo engañoso en realidad, porque la energía no es tal. No, 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 obvio que no. Digo, que no sea sustituto, que venga a contribuir, que venga a contribuir a la hidratación, sino genera este bienestar, porque también es algo social y cultural nuestro, entonces se entiende que el bienestar también parte por otro lado, pero bueno, contribuyendo a todo el resto de actividades, de alimentación, de ejercicio y demás, que puedan hacer a que prevengamos ya sea patologías, decimos. No, 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 terminó la oración. Ah, eso, adquirir futuras patologías o bueno, lo que sea. Pero existe, por ejemplo, el consumo excesivo del mate a nivel nutricional, ¿te puede llegar a ser mal si me tomo? No, porque tendría que tomar litros y litros. Incluso hay estudios que refieren a que un litro al día, o sea, si tomamos un litro de agua en el mate al día, puede ayudar a reducir los niveles de hemoglobina glicosilada, que es un estudio que se realiza para personas con diabetes, que nos brinda como información de tres meses anteriores, digamos, en cómo estuvo la glicemia. O sea, tu promedio de niveles de azúcar en sangre. Exacto. O sea, que no hay exceso de mate, digamos. No, no, a ver, tenés que tomar muchísimo mate. La medida que se dé dentro de un plan, de un plan de alimentación saludable, o sea... Puedes decir mucho o poco comparado con qué. Y no, y tomar todo el día mate. Claro. Todo el día. Y no ingerir otro tipo de alimentos, otro tipo de cosas, ¿no? Claro, eso. Lo que decíamos de que no termine sustituyendo. Lo importante también es el tema de la temperatura, ¿eh? Porque ahí cuando hablamos de daños, ojo, la temperatura. Sí, eso sí. Hay estudios que en realidad lo relacionan cuando está el agua muy caliente con el cáncer de esófago. Exacto. La que es muy frecuente. Entonces, bueno, cuidar ahí un poco la temperatura, ¿no? Exacto. O sea, obviamente que el mate hay que tomarlo caliente, pero ojo con esto de hervir. Sí, con excedernos. Pero bueno, eso aplica también a todo, ¿no? Exacto. También al café, a calentar excesivamente la comida. La gastritis en algunas personas también está limitada. Y ahí la importancia de cada uno ir escuchando su cuerpo, lo que hablamos siempre, ¿no? Y de ver cuál es la yerba que por ahí le genera mayor bienestar. Y no naturalizar, por ejemplo, tener gastritis, ¿no? Claro. No tenemos que despedir. Bueno, muchas gracias. Vayan a tomar todo. Vayan a tomar. Disfruten el mate.